La República Mexicana goza de una amplia variedad de fiestas y tradiciones, gracias a que cuenta con diferentes costumbres que los propios ciudadanos se encargan de compartir entre estado y estado, tal y como lo hacen en Aguascalientes al celebrar en grande la fiesta del Señor del Encino. Fiesta especial Podrá parecer que una fiesta religiosa consiste únicamente en alabar al santo que cumple años en ese día o en su defecto, organizar comilonas para recaudar fondos para apoyar al templo donde se encuentra el patrono de la comunidad, pero la realidad es muy diferente, ya que cada estado del país tiene una forma exclusiva para que religiosos y festivos se reúnan por una misma causa. Por lo anterior, Aguascalientes se llena de color cada 13 de noviembre para celebrar la fiesta en honor al Señor del Encino, también conocido como el Cristo Negro, en donde se realizan desde los tradicionales ritos religiosos en honor al santo, hasta la famosa Toreada, para conmemorar a los antepasados que habitaron en el barrio del mismo nombre. Es decir que mientras los religiosos realizan las actividades para preparar al Señor del Encino, los pobladores alistan las calles para que los toros, que formarán parte del evento, puedan correr libres por el espacio, impresionando a uno que otro despistado que olvidó el trayecto que realizarían estos furiosos animales. Tal y como lo comentó Miguel del Barrio, quien aseguró que los barrios cercanos al Encino realizan estas actividades para que la sociedad se involucre con las costumbres de aguas calientes, al mismo tiempo de eliminar los tabúes que existen con respecto a las fiestas religiosas. Es el barrio Castizo, fue fundado por unos moros, entonces trae muchas raíces de nuestros antepasados y de la fundación de esta tierra. Con la fiesta en honor al Señor del Encino, quisimos retomar la trianada, otra vez vivir nuestras fiestas, ya son nueve años con este que se realiza. Pero eso no es todo, la fiesta original para celebrar al Señor del Encino comienza el 1 de noviembre para terminar el 13 de noviembre, por lo que a través de 12 días, los locales y turistas pueden disfrutar de casi dos semanas de, fiesta, color, toros y fe, así es, olvídate de las tradicionales fiestas religiosas donde tenías que pasar varias horas dentro de los templos ya que los propios feligreses han optado por lanzar la casa por la ventana. O mejor dicho, la iglesia. Por si fuera poco, los niños pueden disfrutar de esta celebración, gracias a que en uno de los días de la fiesta se realiza la romería, en donde desfilan cinco carros alegóricos representativos de la fiesta. Los cuales pasan por las calles más representativas del barrio, recordemos que la toreada puede realizarse el último día del evento, así como espectáculos de pirotecnia y una kermés con antojitos representativos de Aguascalientes. Sin duda, una tradición que vale la pena conocer, por lo que no dudes en anotar la fecha en tu calendario y unirte a la celebración de Aguascalientes. Con información del Heraldo de Aguascalientes, hidrocalidodigital.com y AguasDigital, fotografía ilustrativa tomada de Objetivo.com anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.